¡Eso! Ven y escuche a mi dulce cantar Ven y escuche a mi dulce tambor El que sabe, sabe por qué aprendió Y el que no sabe, que aprenda como hice yo Ven y escuche a mi dulce cantar Ven y escuche a mi dulce cantar Ven y escuche a mi dulce tambor El que sabe, sabe por qué aprendió Y el que no sabe, que aprenda como hice yo Como yo canta tú Y como yo que goza tú Y como yo que baila tú Y rubá, chá, chá, chá O yo canta tú Y rubá, chá, chá, chá Y escuche a mi dulce cantar Y escuche a mi dulce cantar ¡Tambón! ¡Guanachita! ¡Ta-ta-ta! Como yo cantas tú Y Rumba ¡Ta-ta-ta! Como yo qué vampires tú Y Rumba ¡Ta-ta-ta! Como yo bailas tú Y Rumba ¡Ta-ta-ta! Como yo cantas tú Y Rumba ¡Ta-ta-ta! ¡Vamos para adelante mi hermano! ¿Qué? ¿Por qué? La-la-la, la-la-la ¿Cómo yo cantas tú? Virumba, cha-cha-cha Olé, 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 olá Virumba, cha-cha-cha ¿Cómo yo cantas tú? Virumba, cha-cha-cha Gracias.